Río, 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 Río. A ti ve, mi casa a ti, a ti ve, mi vida y tuya. Te deseamos, cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices Te deseamos a ti Tu deseo Las felices Estamos aquí Al año voy a tener mi pareja Ya sabes ya Con cuidado no te vas a quemar Muy bien, bravo Fácil otra torta Eso no se puede apagar No, no se puede apagar No, no, no No, no, tía, no Ya no puedo Soprase para solas No, solitas, alimina, termina Dale, tía No, tía, ya no Ya pagaste Piñata, queremos que salga la piñata Pala la piñata Pala la piñata Venga, Víctor, Víctor, Víctor Ven para que veas, se vea por 10, Víctor Un placer Uno, dos, dos Uno, dos Uno, dos Dos Tiquitita Pesita O durazno Y es que te mueres Te mueres Ya, ya, ya Está bien Está bien El durazno tiene que tener Claro Claro